bueno si no lo sabía a mí me encanta el café y honestamente una de las cosas que me faltó ahora mismo es café y aunque sientan ustedes que estoy bien energizado que tengo mucha energía no lo estoy me hace falta un poco de energía so con eso dicho vamos a buscar café para starbucks ese que ustedes ven allí el white chocolate mocha con ese me voy white chocolate mocha que suena rico verdad can i get a white chocolate mocha please what size uh venti hot or ice uh iced with whip or without whip uh whip that's just the ice cubes not the blended one right uh yes sir okay anything else uh can i also get a banana nut bread uh yes and that should be uh yep all right thank you bread pan de guineo eso es lo que nos iba a faltar mmm que rico bueno yo quería hablar de unas cosas que yo imagino que a ustedes les va a interesar los que me siguen en mis videos pues ustedes saben que yo hago videos en español pero también hago videos en inglés no son muchos pero los hago y que quiero decir con eso yo hice mi canal ya completamente bilingüe y estaré haciendo dos cosas inglés y español contenido de ambos lenguajes muchas personas dicen no es una buena idea porque los que están suscritos a mi canal que hablan español se van a ir y los que están en inglés se van a ir pero con todo el respeto no me importa un carajo no me importa bueno 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 anyway ya que saqué eso en medio no se que hacer hasta que yo me tomo el café si estoy ahora si que me siento bien vamos a ver aquí encontramos aquí un parque que se llama Patapsco Valley State Park ok, ok La pregunta es dónde yo me puedo estacionar Bueno, yo creo que ya encontré un buen sitio para grabar Tirar fotos Estamos en un parque Se llama Pepe Que se yo, no, yo no sé ni pronunciarlo Pero me voy a bajar Hay un puentecito aquí Y se ve chévere, chéverísimo, chéverísimo Vamos a bajarle y vamos a tirar fotos Vamos a Aquí Llegamos aquí a un parquecito Que se ve chévere Ahí hay un puentecito Vamos a grabarlo a ver como se ve Déjame coger mi café El teléfono porque lo vamos a necesitar Aquí donde yo me soplo los mocos Y honestamente mi gente no quiero hacer vulgar Pero me estoy cagando Creo que por lo menos hay un baño ahí Y creo que con eso está bien Ahí es donde queremos ir Que la verdad que me estoy cagando La mano Oye, que hay gente que siguen caminando en este jodio puente Y me están asustando porque cada vez que caminan El puente se mueve Y es bien cómico Tienen que verlo Tú ves la gente atrás mío Pero si miran abajo Y cada vez que la gente se mueve Pues Completamente se empieza de lado a lado Está bien chévere Está bien chévere Pues fíjate Les voy a poner Donde estoy ahora mismo Obviamente yo estoy en Maryland Pero como tal El sitio donde yo estoy es como un parque Tienes que pagar para entrar Pero está chévere, chévere, chévere O sea, el puente se mueve Parece una mierda Y me tiene súper asustado ¿Cómo está? Muy bien Bueno, es una gran show Oh, sí, es Es bastante pesado, también Pero está bien chévere Fíjate, he encontrado bastantes personas Que son bien amorosas Lo estoy pasando bien Ya estamos por salir del puente Un poquito a poco Se sigue moviendo muchísimo Pero Lo voy a seguir diciendo Y la gente atrás mía Que la sigue moviendo Esto está chévere Esto está allí En la parte de allá Está bien, bien entretenido Vamos a ver Esto, la próxima Para la próxima No me voy a poner las Vans Hubiese venido con las Nike De correr Esto está Bien como Ah, mira esto Mira el agua Se va a ir a más bien Fíjate, yo no sabía Que aquí en Mérida No habían sitios así Porque solamente A los sitios que yo voy Pues es como que bien ciudad ¿Verdad? Con muchos Muchos carros Y esa peste A Amofles Por todos lados Pero está chévere Que tengan parques así Es bueno que uno venga así A estos parques Y no camine Y se ponga a meditar No sé Hablarle a Dios Si crees en Dios Hablarle a Dios Si tú crees en nada Hágate a ti mismo Yo no sé Pero Por lo menos yo Me pongo a meditar Me pongo a hablar con Dios Si me pongo a hablar conmigo mismo Con las dos cosas Porque es bueno que De vez en cuando uno Refleje 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 Cosas pequeñas Como Tienes comida todos los días Tienes un techo O estás durmiendo Son muchas las cosas Que uno tiene que darle gracia A lo que sea A Dios A tu familia A tus amistades Pero siempre hay algo Para estar agradecido Siempre, siempre hay algo Yo Estoy agradecido por muchas cosas Tengo una hermosa familia Que aunque no los veo Todo el tiempo Por estar en el Anarmi Como quiera Estoy bien agradecido Porque sé que están ahí Apoyándome Amistades O sea Son muchas las personas Que están Ahí Apoyándote Aunque no te vean So Son cosas que Tienes que sentarte y analizar O caminar y analizar La Pero yo estoy bien agradecido La verdad Estoy bien agradecido Que si me veo yo haciendo Par de años en el Anarmi No sé Quizá me vaya pronto Quizá me vaya en 20 años Quizá me vaya en 10, 15 O 8 Entonces a ver Pero sea lo que sea Es bueno que uno piense en el momento Piense en el ahora Y no piense en el después Porque de qué vale pensar en el después Y no pensar en el presente Porque hay gente que se le olvida que Pensando en el presente Es lo que hace un buen futuro Tú sabes Porque lo que tú haces ahora Es lo que va a reflejar en el futuro El futuro 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 Siembra ahora Para que después Empieces a A recoger Todo lo que sembraste Todo lo que Todo lo que tú Arbolito Tus semillitas Den Como yo tú Siembro Unas buenas semillitas Mano mía Tengo cambiando Porque la cámara pesa con cojo ¿Eh? Símbra lo que tengas que sembrar Para cuando se haga el tiempo de cosecha Vení Te pongas a recoger Y aún así Cuando pasan cosas malas Mano Estoy agradecido Porque de las cosas malas Que pasan De los momentos difíciles Que uno aprende Yo he tenido bastantes momentos difíciles Desde pequeños Me sentí esforzado A aprender Pero hay cosas que todavía no sé Hay cosas que todavía estoy bien ignorando Pero bueno Todo su tiempo No hay prisa para aprender Vas hasta la vida No nunca aprendes Tú Vas a nacer Naces para aprender Y vas a morir Vas a morir sin saberlo todo No sé si tiene sentido Lo que te voy a decir Pero Estoy caminando por aquí Porque Unas personas que vi Que estaban tirando Eran unos fotógrafos también Me dijeron que Sigue caminando por aquí Que vas a encontrar unos túneles Al lado de uno De los trenes Al lado de un tren Ya se ve garado Estoy caminando Y no he encontrado tren Nada No he encontrado nada Bueno Por lo menos Por lo menos Ya sé que No me mintieron Hay un tren Y se ve chévere Pero está brutal Se ve bien chévere Y se ve bien chévere de camino para el carro, de verdad que caminé demasiado, más de lo que tenía que caminar pero con eso dicho, es una tremenda caminata y ya vamos para el carro vamos a ver como nos va el carro está por aquí estoy como que ya loco por irme, ya estoy súper cansado estoy bien, es que ya quiero irme por, y aquí está mi caja y ya llegué vámonos de aquí vamos a ver si el carro todavía está bueno riqueza vamos a ver vamos a ver